Vamos a ver el signo de Brudinski, Brudinski de la pierna, Brudinski de la pierna contralateral, recíproco. Entonces, en el video anterior ya vimos el Brudinski de la pierna contralateral, aquí vamos a ver el de la pierna contralateral recíproco. Entonces, aquí le vamos a pedir al paciente que flexione, o bueno, sí, que flexione la pierna y el muslo. Entonces, una es flexión de la pierna contra el muslo y la otra es flexión del muslo contra la cadera. Entonces, esto es flexión de la pierna y esto es flexión del muslo, que acerque el muslo a la cadera. Entonces, en flexión, flexión pierna y muslo, y la otra pierna se va a extender. Entonces, tiene dos partes. Una es que cuando hay la flexión de la pierna y del muslo, hay extensión de los contralaterales. Se lleva a extensión. Y ya, una vez que el paciente ya está así, entonces, al bajar la pierna, o sea, cuando regresa a la posición inicial, cuando esta pierna, que fue la que flexionamos, y al flexionarla, pues vean como flexión del muslo es como que lo eleve, porque lo acerca a la cadera. Entonces, cuando regresa a su posición inicial, o podemos decir que cuando baja la pierna que estaba flexionada, entonces, la pierna extendida se flexiona. Entonces, al bajar, al bajar la... Al bajar, pierna flexionada, hay extensión, hay flexión, flexión de la pierna que se extendió al principio. Entonces, primero, al paciente le decimos que flexione la pierna, flexione el muslo, y vemos que se extiende los contralaterales. Luego, esta ya le decimos que la baje, y vemos como el lado contralateral se va flexionando.